Ahorita les venía diciendo, digamos, como hay números decimales positivos, también hay números decimales negativos, ¿listos? Entonces, si yo quiero ubicar, digamos, aquí el programita, lo que me va a hacer es una aproximación a un número, ¿listos? Digamos, si yo quiero poner un número aquí, me van a poner como 1,8, pero, digamos, yo si yo quiero poner un número decimal, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner pi, ¿listos? Espérame un segurito, ¿cómo que arranqué o qué se quedó? ¿Listo? Entonces, valor, ay, ¿dónde era? Me olvidó, ay, Dios mío. Fíjate que ahorita lo hice y ya se me pasó el programa. Ay, espérame, espérame. Entonces, si se dan cuenta, ahí más cercano va a estar pi, digamos, 3,14. Digamos, el programita aquí no me muestra todo el número decimal, pero, digamos, en ese lugar es donde va a estar ubicado pi dentro de mi red. Si yo sí puedo tomar cualquier valor, sea positivo, sea negativo, pi también puede ser negativo dentro de la recta numérica, porque, digamos, me estoy aproximando cada vez a ese valor. Entonces, ese va a ser la ubicación en la recta numérica de pi. ¿Listos? También puede estar en el otro lado. ¿Listo? Lo voy a también hacer en la parte negativa. Digamos, por ejemplo, va a estar este, propiedades. Lo voy a ubicar. Menos 3,14, 15, 28, 52. ¿Listos? Voy a poner 0. Entonces, este valor también va a estar pi. Ya les muestro dónde va a estar. ¿Listos? Aquí también en la parte negativa va a estar pi. ¿Listo? Este es el pi negativo. O sea, como también hay positivo, también hay negativo dentro de los números irracionales. ¿Listos? Positivos, negativos, decimales también pueden ser positivos y negativos. Y todos los números reales que se encuentran dentro de mi recta numérica están ahí. No hay ningún vacío, siempre, siempre, siempre van a estar ahí. Lo que aquí hace el programita es hacer una aproximación. No está tomando todo el número completo. Pero se pueden ubicar dentro de mi recta numérica. Eso es claro, niños. ¿Dudas con eso? Niños. No, señora, profe. ¿Listos? Entonces, en el conjunto de los números reales son todos los numeritos o en todos los puntos que yo puedo trazar dentro de mi recta numérica. ¿Listos? Puedo poner ese, si se dan cuenta, está surgiendo donde yo lo ubico. Sea positivo o negativo, yo siempre voy a tener números decimales positivos y negativos. Igual, números naturales positivos y negativos. Y también los irracionales. También voy a tener positivos y negativos. ¿Listos? Entonces, no va a haber ningún huequito en ninguno de estos valores. ¿Listos? No va a estar aquí partida de la recta ni nada de eso. Y también ahí donde yo puse, donde rayé, digamos que hubiera un huequito, también puedo poner un número. ¿Listos? Que puede ser 1,25. Entonces, siempre, siempre van a estar, todos mis valores van a estar ahí dentro de mi recta numérica. Cualquier número que ustedes conozcan, cualquier número que a ustedes se les ocurra, ese número yo lo puedo ubicar. Bueno, ¿listo, niños? ¿Claro? Chicos. ¿Dudas que tengan alguno que hayan tenido dudas o algo? Profe, pues es que a mí el internet me está fallando y a veces se la escuchaba. No, se la escuchaba y yo pensé que se quedaron todos callados. Y al momentico, empezaba a hablar súper rápido, profe. Sí, profe. ¿Qué no entendieron? Profe, pues las partes que no escuché. ¿Cuáles son las partes que no escucho? No sé, profe. ¿Por qué no las escuché? Profe, como que se posaba la pantalla de un momento a otro y nadie hablaba y después como... Sí, profe. Entonces, digamos, es claro para todos que hay decimales positivos y negativos, niños. Sí, señora. ¿Listos? También los números naturales hay positivos y también los enteros que son los positivos y los negativos que conforman los dos conjuntos. ¿Listos? Entonces, digamos, yo puedo ubicar cualquier número decimal en mi recta numérica, que es lo último que yo estaba haciendo aquí. ¿Listos? Voy a eliminar esto. Voy a borrarlo. Ese cero que está ahí, ignórenlo, sino solo tomen el primer valor del número. ¿Listos? Chon, 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 chon. Bueno, estos son, si se dan cuenta, yo tengo dos punticos en mi recta numérica, que es A y B. ¿Sí los ven, niños? ¿Sí los ven, chicos? Bueno, los voy a poner de tal manera que aparezcan los dos. Yo tengo estos dos números que corresponden a la ubicación de pi en la recta numérica. ¿Listos? También lo puedo poner en la parte positiva y también lo puedo poner como en la parte negativa, ¿sí? Va a estar pi, tiene su correspondiente también negativo y, pues, por lo tanto, voy a tener números irracionales también negativos. Digamos, la recta numérica, todos estos valores, todos los numeritos que yo tengo aquí, hacen parte de los reales. ¿Eso es claro, niños? Chicos. ¿Listos? ¿Listos? Entonces, yo puedo poner, digamos, yo puedo, ¿qué? Yo puedo tener, ubicar dentro de mi recta numérica, valores decimales positivos y valores decimales negativos. ¿Listos? Siempre, siempre los puedo ubicar. No importa cuántos decimales tengan, no importa. Yo siempre los voy a poder ubicar en mi recta numérica. ¿Listos? Digamos, aquí lo que hace el programa es poner una aproximación. ¿Listos? No me está mostrando todo el número completo. Digamos, voy a poner este numerito. Me parece que aquí salen propiedades. Ah, no me lo muestra completo. ¿Listos? Solo me muestra una partecita. Que si lo pongan, las pongo por aquí. Les voy a poner uno aquí al azar. ¿Listos? Si se dan cuenta de este valor, si me lo, si me lo, si me da más decimales, ¿sí? Vamos, en este también es un número decimal. Puede que sea, este es un número decimal irracional. Irracional, qué pena. Irracional, entonces, este número yo lo puedo ubicar en mi recta numérica. Siempre, siempre voy a tener los valores. No importa si tienen muchos, muchos decimales, no importa. Pero yo puedo ubicar todos los números decimales, positivos y negativos, racionales, positivos y negativos, dentro de mi recta numérica. Y, pues, no va a haber ningún espacio, ¿sí? Digamos, no va a haber ningún huequito en mi recta, sino siempre voy a tener, siempre puedo ubicar cualquier número en eso, en ella. ¿Eso es claro, Helen? Helen. Sí, profe. ¿Listos? Entonces, es lo que estaba diciendo ahorita. ¿Listos? Puedo ubicar cualquier número decimal dentro de mi recta numérica y no va a haber espacios. ¿Listos? Porque ya está conformado. Señora. O sea, por ejemplo, yo puedo poner, siempre tiene que ser el punto cero, ¿cierto, profe? Sí, digamos, eso, ¿ustedes saben ubicar en el plano? ¿Todavía? ¿O no han visto eso? ¿Cómo así, profe? No, digamos, no se ubiquen con el cero que tienen al final, sino ubíquense nomás con el primer decimal. ¿Listos? No ignoren ese cero todavía. O sea, el 0,5, ¿sí, profe? Sí, ignoren eso todavía. ¿Y pueden ser todos decimales o tiene que haber un número normal? Todos pueden ser decimales. Pueden decimales enteros, negativos, positivos. Siempre, siempre yo lo puedo formar, ¿listos? Digamos, es que lo ubico ahí arriba, pues, para que me bote todo el número, ¿listos? ¿No fue para que sirve hacer esa, como esa, como eso? Ay, profe, ¿cómo se llamará eso? ¿Gráfica? Eso es para graficar después. O sea, ¿para hacer qué ejercicio? Lo van a ver, ¿listos? Sí, pero digamos, lo que yo estoy ubicando, digamos, para eso les dije que ignoran la parte de arriba, sino que vamos a, solo estoy ubicando en mi recta numérica, si se dan cuenta. ¿Listos? Ignoren este cero por el momento, porque después lo vamos a ver. ¿Cuál cero, profe? Este. ¿Cuál cero, profe? Si a veces decía que solo hubieran ese número decimal. ¿Listos? Entonces, yo puedo ubicar cualquier número decimal, sea positivo o negativo, dentro de mi recta numérica. ¿Listos, niños? Bueno, profe, yo ya entendí. ¿Listos? Entonces, no va a haber ningún hueco, ningún hueco, ningún hueco, porque ya conocen todos los números naturales, negativos, positivos, decimales, y irracionales que también pueden ser positivos. ¿Listos? 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 Entonces, claro, ¿dudas con eso, niños? Profe, yo qué sorprendía. Yo solo conocía uno. O sea, hace años, profe, yo solo conocía los números normales y ni esa cantidad de números que hay. Sí, sí, digamos, tú hay muchos, muchos esos. Números salen, número salen, número salen, número salen. ¿Listos? Y, digamos, saben que siempre en mi recta numérica hay muchos números como en la parte positiva como en la parte negativa. Hay demasiados, demasiados. ¿Listos? Si se dan cuenta, yo, si yo me alejo, digamos, si yo me alejo, me alejo, me alejo, es como si estuviera contrayendo la recta. Yo cada vez, cada vez tengo números mucho más grandes y, pues, todos estos números yo puedo ubicar cualquier valor. ¿Listos? Van a ser demasiados números. No importa, pero, digamos, dentro de este conjunto de números, siempre voy a tener mis números decimales. ¿Listos? Si se dan cuenta, ya ubico otro, otro número. También es un número muy grande y también puede ser uno, y si se dan cuenta, también sale un número decimal. ¿Listos? Entonces, no importa, en toda mi recta numérica, siempre va a salir infinito más allá. O sea, va a haber muchos, demasiados, exageradamente muchos números dentro de mi recta numérica. Y, pues, cualquier número yo lo puedo ya ubicar. ¿Listos, niños? ¿Listos, niños? Sí, señora profesora. Listo, chicos, entonces nos vemos ya el jueves para que alcancemos todos a desayunar. ¿Listos, niños? Entonces, chicos, nos vemos el jueves.